Soy el verbo que adacciona una buena conversación Y cuando tú me nombras siente ganas hoy La nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas hoy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negros soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra soy Ese jueguito de pasha que te baja la presión Y siempre que te sube tú me llamas ya Tira la sábana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras hoy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tantas Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me hace falta Soy ese rocío que se pose en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa Soy la blanca arena que al cobrar tu plaza Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía liberada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tantas Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la locura que estremece Soy tu adicción Y tú eres mi felicidad, mi calma, soy Una colonia que va en busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza, soy La cordillera que en la distancia Te cura la visión con su elegancia De todo loco que me intenta Soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta Oh, ya, Rastafari You are my salvation You make me realize That love surrounding us all In every situation Oh, ya, Rastafari You are my salvation You make me realize That love surrounding us all In every situation You and I Oh, Ruz So deep, so deep, so deep So strong So strong Oh, don't forever Forever, oh, don't Oh, ja, you have given me Everything I need to be free In this reality 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 Oh, yeah, Rastafari You are my salvation You make me realize That love surrounding us all That love surrounding us all In every situation The love of the world I am just going to live